Un homenaje para tu ausencia, lo llevas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llevas todo con tu presencia. Donde yo nací y donde me crié, donde me formaron caramba como vine aquí. Donde yo nací y donde me crié, donde me formaron caramba como vine aquí. En el centro de la isla, en frente al enemigo, debo comentar caramba que para mi esto fue un sueño. Mi gran amor y otros amores fueron mi gran conquista, porque entre familia y patria me llenaron de dicha. Donde yo nací y donde me crié, donde me formaron caramba como vine aquí. Donde yo nací y donde me crié, donde me formaron caramba como vine aquí. Un homenaje para tu ausencia, lo llevas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llevas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llevas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llevas todo con tu presencia. Y donde yo nací y donde me ayudaron a enfrentar la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo hace hoy 52 años. Para dar la palabra de bienvenida a todos a nombre del Departamento de Cultura, el arquitecto Josué Gómez. Muy buenos días. Para nosotros, como Departamento de Cultura y otras personalidades más, hemos hecho este sencillo pero significativo acto. Cuando pensaba, si nosotros merecíamos hacer este homenaje a esos jóvenes y hombres valientes que ofrendaron la vida por la libertad. Nosotros tratamos de situarnos en la época. Lo duro de la época, las condiciones políticas, sociales, económicas y de represión que existían en esa época. Nos remonta a una frase de los guerreros chinos que decían, el que está dispuesto a ponerse al emperador tiene que soportar que lo despelleje vivo. Ese era el riesgo en esa época. Ese era el riesgo que los muchachos y los hombres panfleteros de Santiago pasaron por esa prueba. Y vamos a decir que aunque fueron muertos físicamente, salieron airosos. Los testimonios del comportamiento ante las torturas de Wenceslao. Hombres y mujeres del 14 de junio que estuvieron presos también junto con él en la 40, dicen del temple y la dignidad con que soportaron la tortura, con que fueron muertos. Le agradecemos el espíritu que hay aquí también de sacrificio. Que un día lluvioso y nublado y un domingo que es para disfrutar, para descansar. Estamos aquí reunidos y con el consentimiento de ustedes estamos haciendo este acto así a capela para que no demos los equipos eléctricos. Y lo consultamos y todo el mundo estaba de acuerdo que lo hiciéramos y por eso lo estamos haciendo. Hemos reducido un poco el programa, que era un poco más extenso. Pero le agradecemos su presencia y le damos la bienvenida. El año que viene queremos que todos nos integremos, un solo comité, bien amplio. Y que el acto se pueda hacer en otro lugar y podamos hacer una ofrenda aquí. El interés de nosotros es que estuviera lleno de jóvenes. Para que sepan que la juventud aquí en República Dominicana, no todo está perdido ni todo está dañado, como dice. Hay un sector de la juventud bien amplio que está trabajando para que se transforme esta sociedad injusta que estamos. Como departamento de cultura, le volvemos y le decimos que el próximo año queremos un comité amplio donde nos integremos todos y todas, panfleteros y no panfleteros, jóvenes que no vivimos en esa época o gente que no estuvo en esa época y podamos hacer un acto de recordación a la memoria de esos jóvenes y hombres que ofrendaron la vida por la libertad. Muchas gracias. Queremos llamar al señor Rafael Colón, que pase por aquí, es un panfletero vivo. De los pocos que nos quedan, queremos pasar por aquí un... Y queremos también llamar al señor Homero Herrera. Queremos dar un reconocimiento a estas dos personas que representan la dignidad de un periodo histórico y que nos desafían ante lo que son los nuevos desafíos de la historia para completar realmente el proceso, los sueños por los que murieron esas playas de jóvenes. Ellos hicieron lo que tuvo a su alcance y no tuvieron ningún reparo en ofrendar su vida para que hoy podamos, aunque estés de estar hablando aquí sin que al salir nos caigan a paro y lleguen para la 40. Y queremos decirle a ellos que nosotros y que el pueblo dominicano está muy agradecido de su gesto y que realmente la historia y los objetivos por los que lucharon no se ha completado. Y tenemos que continuar realmente el ejemplo, el arrojo y la valentía de los panfleteros. Muchas gracias, compañeros. Y un aplauso para ellos. Inmediatamente vamos a llamar a un historiador, artista y revolucionario de Santiago. Al señor Marcelo Bermúdez, que nos va a dirigir unas breves palabras en conmemoración del acto por el que estamos aquí presentes. Gracias, señor. Gracias, señores, esta invitación que me ha hecho el Departamento de Cultura. Se la agradezco porque siempre me siento comprometido con recordar a los panfleteros. Lo conocí en Santiago antes de caer en la garra de la 40. El año pasado, cuando conmemorábamos el 51 aniversario, también me invitaron a que hablara. Y me concentré exclusivamente, casi exclusivamente, en hablar de Huesenlao Guillén. Tenía la filosofía, la creencia de que, hablando mayormente de Huesenlao, hablaba de todos. Porque él le dio el ejemplo a sus compañeros. Sus compañeros los respetaban a él como líder, como dirigente, en todo el sentido de la palabra. Y él actuó como un verdadero dirigente de jóvenes. Huesenlao Guillén estaba dando un ejemplo en esa sala de tortura. Y preguntaban quién era ese señor. Los mismos torturadores venían preguntando quién era ese monstruo. Que él tratara de aconsejarlo para que hablara. Nosotros, íntimamente, en la solitaria decíamos, es un catorcista, es de los de nosotros. En verdad, él no era catorcista. Él no estaba incluido dentro del grupo del 14 de julio, con lo cual estábamos presos nosotros. Él fue contactado por Callejo Grisante y Luis Gómez Pérez. Para ingresarlo, harán las actividades y ingresarán a nuestra organización. Esa reunión, tengo entendido, fue en el Parque Duarte. Así que el 14 de julio se unió a los panfleteros, a través de Huesenlao Guillén, en reunión con ellos en el Parque Duarte. Tengo entendido que Huesenlao le dijo a los catorcistas que lo invocaron. Le dijo que él apoyaba y colaboraba con todo lo que hiciera aquí el 14 de julio. Sin embargo, él quería llevar su lucha independientemente con sus compañeros. Ya no tenía tiempo de estar haciendo consultas con sus compañeros. Y él respondía por todos ellos. Y así es, esa fue la relación que tuvieron el 14 de junio con Huesenlao Guillén y el panfleteros. Hay un asunto también, un detalle que me gustaría mencionar todos los nombres que están aquí. Todos y cada uno. Porque no puedo crear un tipo de requemó que le decíamos el alemán, Johannes 3. Ese señor, lo entresaco a él porque doy el ejemplo del estado de ánimo en que se encontraba. Cuando lo iban a soltar, ellos pasaron por mi solitaria y cada uno se repidieron de mí. y creían que lo iban a soltar. Eso está sabiendo, eso está en la historia. Trujillo lo hizo firmar unos papeles dándole las gracias para que él lo soltara, por haberlo soltado. El estado de ánimo de ellos era normal. No había ningún tipo de angustia ni de alegría. Al contrario, de solidaridad con nosotros que quedábamos presos. La palabra que el alemán me dijo es lo primero que voy a hacer cuando llegue a Santiago es ir a donde Soto. Soto era mi padre. Para decirle que tú estás aquí, que estás vivo, que estás bien. Y contame, Marcelo, que seguimos la lucha. Seguimos la lucha. Yo lo veía con una cara tan de sorpresa porque nosotros no era que nos sintiésemos derrotados. Pero si nos damos cuenta verdaderamente el poder y la criminalidad del régimen. Se despidió de nosotros, firmó sus papeles y se fue la despedida con el alemán. Nosotros sabemos muy bien que los panfleteros de la forma criminal que los torturaron es una parte de su historia. Una historia que no se va a olvidar nunca. Mientras ustedes estén viniendo a esta reunión, mientras estamos viniendo todos a estas reuniones y los recordemos, no serán olvidados nunca. Vale más la presencia de todos ustedes, de todos nosotros, que las estatuas y los libros que se puedan escribir. Sin embargo, Negro Vera escribió unos libros que sí tienen un valor que hay que darle ese crédito porque se difundió en el país entero. Pero lo que iba a decir era que el estado de ánimo de estos jóvenes que creemos que fueron introducidos, ahorcados e introducidos en unos fogones que tenía la matadera Okami y fueron incinerados porque no aparecieron, nunca apareció ningún vestigio. Uno que dice que los tiraron al mar, si los tiraron al mar hubieran aparecido a un hueso. Fueron incinerados, fueron vueltos cenizas. Esto yo no lo puedo asegurar porque no lo vi, pero sí los mismos calientes que venían a pasar, a dejar, espontáneamente venían a dejar noticias, venían a decir cosas para que lo supieran. No sé, para amedritarnos, para lo que fuese. Pero, la forma en que estos muchachos se despidieron de nosotros no es de recordarla siempre. Nosotros sabemos que la mayoría de los santiagueros fueron de una clase social media-baja, o sea, no eran, no se destacaban por sus bienes y servicios, sus bienes y sus profesiones, sino por su hermandad barrial. Aquí tenemos, aquí detrás de mí creo que era que vivía el profesor Tineo, allá por el callejón de la Barranca, cerca de mi casa, vivían los marines, vivían los curis, o en ese lado vivía, creo que aquí en la esquina. y eran todos, todos ellos estaban abrazados no solamente por sus ideales, sino por su vecindad. Esta área de Santiago es una área histórica que debe sentirse muy orgulloso de que aquí nacieron, en estas áreas, nacieron los pafleteros. Señores, quiero repetir que mantengamos viva la memoria histórica. Estos pafleteros se merecen que los recordemos con todo el respeto y el cariño que siempre tuvimos. Gracias por darme, me siento muy orgulloso de que me hayan elegido a mí hablar y seguiré hablando el año que viene y el otro año y todos los años que ustedes me inviten. Gracias. Queremos saludar la presencia de la fuerza de la revolución del padre Hilario que nos acompaña y de una serie de personalidades del Frente Amplio Daniel Espinal aquí hay representantes representantes de Alianza País Alternativa Revolucionaria está la junta de vecinos aquí presente y como decía Marcelo qué orgulloso debe sentirse cada habitante de esta zona de haber parido unos hijos tan dignos tan coherentes con lo que fue la misión histórica que le tocó cumplir. La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando como si no pasara nada la vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga la vida no vale nada si ignoro que el asesino cogido por otro camino y preparo tras helada la vida no vale nada si se sorprende a otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba la vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada la vida no vale nada si tengo que posponer otro miunto de ser y morirme en una cama la cuerpo no vale nada y un niño que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me amparan Familiares de los panfelteros que están aquí presentes Kuki Batista Rosalia García Mauricio Estrella queremos saludar la presencia en este acto del doctor Daniel Espinal del Frente Amplio queriendo interpretar lo que son los sentimientos los panfleteros los compañeros de Constanza Maimón y Estero Hondo los compañeros guerrilleros inmolados en la Manacla y su comandante Manuel Aurelio Tavares Justo queremos interpretar a los palmeros queremos interpretar que hay un gran llamado a la unidad del pueblo dominicano no una unidad solo para asistir a unas elecciones una unidad para liberar la patria y queremos y quisiéramos que el país los humildes los desposeídos aquellos que ordinariamente no pueden tomar decisiones lo que de una manera u otra podemos y debemos luchar porque en los sueños de tantos hombres y mujeres se haga realidad más temprano que tarde porque es de todo conocido que este país nuestro hay que refundarlo y hay que refundarlo sobre un asesoramiento de justicia de equidad vamos a dar un buen aplauso a esos compañeros familiares que están aquí también fuerte aplauso para Roberto Bien, vamos a pasar inmediatamente al pase de lista José Marmo Vamos a iniciar este pase de lista Con esta frase de José Martí Es hermoso ver luchar a un hombre honrado Verlo padecer Puesto que del espectáculo de su dolor Se sacan fuerza para oponerse a la maldad Iniciamos este pase de lista Con el nombre De esa gran figura Entre los jóvenes que participaron en ese esfuerzo Juensislao Marcial Guillén Gómez ¡Presente! Napoleón Sánchez Cabreja ¡Presente! Mariano García Marien ¡Presente! Luis Ramón Roque Peña ¡Presente! Víctor González Partiz ¡Presente! Pedro Jaime Tineo ¡Presente! Francisco Manuel González Partiz ¡Presente! Avelino Fernández Pisonó ¡Presente! ¡Presente! Ramón Ulises Lys ¡Presente! Herminio Espinal ¡Presente! José Armando Díaz Hernández ¡Presente! Antonio Rafael Díaz Hernández ¡Presente! Manuel Ramón Liriano ¡Presente! José Ramón Osorio ¡Presente! José Enrique Perelló ¡Presente! Luis Prudón ¡Presente! Henry Joran Estriz Cepeda ¡Presente! Jorge Marín ¡Presente! Jorge Curi ¡Presente! Juarino Jimiñán ¡Presente! Pedro Montaz ¡Presente! José Oliva Espertín ¡Presente! Ramón Mejía ¡Presente! Julio César Encarnación Casado ¡Presente! Rafael Castro Portorreal ¡Presente! Denzil Castro Portorreal ¡Presente! Porfirio Gómez ¡Presente! Rafael Noble ¡Presente! Eugenio Perdomo Ramírez ¡Presente! Pedro Fuentes ¡Presente! Gilberto Fuentes ¡Presente! Ucho Capri ¡Presente! Eusebio Wilman ¡Presente! Villamán Villamán Manuel Fernández Florentino ¡Presente! José Contreras ¡Presente! Domingo Ruso ¡Presente! Samuel Dincey Torres ¡Presente! José Camilo Disla ¡Presente! Gracias Un aplauso ¡Presente! Siempre que se hace una historia Se habla de un viejo De un niño O decir Pero la historia es difícil No voy a hablarles de un hombre común Haré la historia de un ser de otro mundo De un animal de galaxia ¡Presente! Es una historia que tiene que ver con el curso de la vía láctea Es una historia entre la vía láctea Es una historia entre la vía láctea Es sobre el ser de la nada ¡Presente! la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra será la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuenta la vida. La última vez lo viste entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canarias con su cañón de futuro, iba matando canarias con su cañón de futuro.